Y todo el mundo al centro de la pista Y todos juntos contamos Uno, dos, tres Un, dos, tres, let's go Un, dos, tres Este es el pasito que toda la gente está bailando Este es el pasito que toda la gente está gozando Báilalo pa' allá, mami Báilalo pa' acá, mami Báilalo pa' allá, mami Báilalo pa' acá, mami Y vale nuez Uno, dos, tres Un, dos, tres, let's go Báilalo pa' allá, mami Este es el pasito que toda la gente está bailando Este es el pasito que toda la gente está gozando Báilalo pa' allá mami, báilalo pa' acá mami Báilalo pa' allá mami, báilalo pa' acá mami Y ahora sí compadre, vámonos contentos todo el mundo Uno, dos, tres, un, dos, tres, let's go Báilalo pa' allá mami, báilalo pa' allá mami Bailando, bailando, bailando Muévase, muévase, muévase Música